Salmo 54, del Maestro de Coro. Para instrumentos de cuerda. Poema. De David, cuando los sífitas vinieron a decir a Saúl, ¿no está escondido David entre nosotros? Oh Dios, sálvame por tu nombre, por tu poderío hazme justicia, oh Dios, escucha mi oración, atiende a las palabras de mi boca. Pues se han alzado contra mí arrogantes, rabiosos andan en busca de mi alma, sin tener para nada a Dios presente. Mas ve que Dios viene en mi auxilio, el Señor con aquellos que sostienen mi alma. El mal recaiga sobre los que me acechan, ya ve, por tu verdad destruyelos. De corazón te ofreceré sacrificios, celebraré tu nombre, porque es bueno, porque de toda angustia me ha librado, y mi ojo se recreó en mis enemigos.